Cobra, Raúl Chacón, y gol de Guatemala, al minuto frente a nadie. Final del juego. Guatemala 1, Costa Rica 0. El debut de la selección nacional fue total decepción. Entraría Gilberto Rode, Cintra Evaristo Cronado, y gol de Costa Rica. Costa Rica 2-1. El debut de la selección nacional fue total decepción. Down he went. It left Cronado with a chance to beat the defenders. And when he drove in the shot, in behind the last man. Rodin, from behind the goal. Defender slipping really created the opening for Costa Rica. And they didn't pick up the man coming from behind. Medite, una tarjeta amarilla. Se enojó el recauchador. Aquí está, exacto, perfecto. Este es el caballero, Héctor Marchena, que cumple una gran función defensiva. ¡Gol de los Estados Unidos! ¡Un parpadeo sincrosia de la defensiva! 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 Allá está el refri de la jugada. ¡Ahí al vio de la melota! Salió completamente de rumbo. se le lleva a Tabaré para Plis sobre la raya central, Plis al centro, viene por la espalda primero Álvaro Solano luego Marcheno, le pase para Callazo Callazo atrás para Carlos Mario Hidalgo Carlos Mario, cabeza en alto, se va el toque por la derecha hacia Callazo, aquí viene el gol ¡Ahí está el gol! ¡Gol! 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 No quiero decir nada, díganlo usted Yo sí lo da con D con R con O y con N y con N Interviene atrás Mauricio Bostero rechaza contacto con Serapiquí Serapiquí choca con Tab Ramos también Carlos Mario se le lleva a Perde, va a tirar a las manos de Julio Ravelo Conejo limpio, inobjetable de los Estados Unidos y a ver, segundo remate remate durísimo por Hecker la pelota levantó, vuelve y se fue por encima del horizontal 36 minutos ya a 9.48 de la conclusión del partido salvo compensación del árbitro botines de Jim Gavarra saca el mismo Enrique Díaz para Marvin Obando Marvin Obando centra allá va la bola al área Álvaro Solano al frente del marco centro y se fue la pelota ante la llegada tardía de Juan Callao bonita maniobra para sortear al adversario a 8 segundos aquí viene la bola de centro marco de conocido ¡Penal! ¡Penal! y eso sí no lo pudo eso sí no lo pudo ignorar el árbitro recordándole el arreglo allá van todas las cámaras está Mauricio Montero encomendándose a Dios podría jurarlo el hombre va a ir sobre marco allá va Mauricio yo lo acompañe ¡no fue el portero de Armes! ¡no fue el portero de Armes! la pelota queda en el área volvieron a votar ahora creyoso y aquí está el reprind de la jugada del penalty y allá va Mauricio Montero por el puro centro la puso bueno David Manole Vladimir aquí está ahora Tav Ramos enfriando la pelota metiéndola en agua tratando de provocar el córner y finalizó el partido dos puntos para cada cual en casita y ahora los juegos Ramírez ahí viene con la gancha adelante con la gancha para Jorge Hidalgo con la gancha 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 Here's Charles. Useful cross in. Chats here. Jones, yes! He's equalized the substitute. He's only been on a few minutes. And to his ecstatic delight at that of the club, Gilbert Jones has equalized for Trinidad and Tobago. He's only been on the field about 90 seconds, I reckon. And just look at the scenes of wild delight around the National Stadium in Port of Spain. Even the police with a jumping up now. The scoreboard tells the story. And Trinidad and Tobago are right back in this game. That's up, Charles. It was his cross. A scramble there. Three players were coming to the end for Tobago. And in the end, it was Gilbert Jones who turned it in. With the number 7, Claudio Jara. With the number 10, Oscar El Machito Ramírez. With the number 11, Evaristo Coronado. Con el número 13, Leóni Flores. Con el número 14, Juan Callazo. Con el número 15, Enrique Díaz. Atención, va a iniciarse la historia. Atención. Se inició el partido. Y van los trinitarios buscando el fútbol aéreo con un primer pase allá, fuerte y largo por la izquierda para David. Roger Flores responde y de contragolpe buscando a Leóni por la punta izquierda. Viene el centro, a Cordel. Interviene controlando con tranquilidad Clayton Morris. La perdió Morris, la rescata Leóni. Al ataque, el equipo de Costa Rica intenta el centro, la marca de Morris. Leóni tratando de deshacerse del adversario. Marca bien. Aquí viene Juan Callazo por la derecha con Jara. Jara luego para Vladimir. Va a centrar desde la derecha. Desvío de cabeza Oscar Ramírez no pudo votar. Entre Leóni. ¡Gol! ¡Ay, Leóni! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Entraba! ¡Salía! ¡Entraba! ¡Volvía a salir! ¡Y nunca terminaba! ¡Pero cuándo entraba José Luis! ¡Cuándo entraba ese balón, por Dios mío! ¡La vida! ¡Ahí está! ¡Vean! Ahí está la derecha de la jugada. Primero Macho Ramírez lo cabecea. Luego va por ella Leóni Flores. Entrando por la izquierda en la cerrosada. Entra Evaristo Coronado. Luego el Macho Ramírez una vez, otra vez. De atrás tirando Callazo. ¡Gol de Callazo! Que es el último hombre en poner la pelota en el fondo de la mecán de Callazo de Costa Rica es el autor del gol. Esto se llama un gol de todos. Jorge Saraví está perdiendo el control del balón y de atrás viene y lo rescata inmediatamente Vladimir. Vladimir largando al centro entre Evaristo. Buen paso de Evaristo para Leóni. Quiebre en escuadra. Se va zigzagueando. Va a tirar. Mete el pie a tiempo de Ester Francis cuando ya Leóni Flores... Sobre la derecha Vladimir busca el centro viendo bien el claro para Oscar Ramírez con el pecho para Evaristo. Evaristo para Oscar Ramírez rechaza mal Francis. Viene por ella Callazo. La baja se detiene. Bonita maniobra. Ahora hace el regate. Retrasa para Vladimir. Busca el techo del área. Ahí está Evaristo. La pecho tiró. Le dio en las manos al portero Carter pero ese es el fútbol. Es como Marchena la pierde con Yorke. Yorke pasando para Skinny. Skinny adelantando peligrosamente para Aladía a la viva. Tirar. Durísimo. Cruzado. Seisgado. El doctor Chivago. Y tiene un segundo mote ¿verdad? Se llama el doctor Lung Vago. Viene el tiro de esquina. Ahí viene la bola. La falló el portero de atrás. Se le encuentra Callazo. Tira. Se forma el entremero. Otra vez. Y otra vez. Y de atrás Oscar Ramírez. Y otra vez. Es el pase para Oscar Ramírez. Atacando Costa Rica. Al centro para Callazo. Callazo picándola de cuña por la derecha. Sale el guardameta. Carter a tiempo y muy bien. Y de atrás Callazo se le encuentra. Tira sobre Marcos tratando de sorprender a Carter. Atrás está reconquistando Dexter Francis. La media cancha de Costa Rica no pareciera estar funcionando a la perfección en este momento. Marchena fallando muchísimo. Callazo perdiendo el control de la pelota. Jorge tirando la pelota. Yo en el horizonte. En el vertical. Y ese medio campo de Costa Rica anda muy tibio. Aquí está ahora peligrosamente China. Putiló por abajo y la pelota salió por la raya final. Aquí está la repetición dinamita. Hace el equipo de Costa Rica. Ha perdido la media cancha. Vamos a ver qué pasa ahora. Con este cambio de Leone por la derecha para Jara. 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 Se viene Jara. Valerio. Lo votaron. Lo votaron y el referee dice saque de puerta. Allá va la enemita. Él se va. Ahí fue. Claro. Definitivamente este señor vino a quedar bien con alguien que no es exactamente con... Y a mí me empieza a oler a cambio ahí en esa posición del Machito Ramírez. Del Machito Ramírez. Claro que sí. Allá va. La guerra del techo del área. Cuidado. Cuidado. Se vuelve a pegar otra vez. No. No hay gol. No hay gol. Con la maneta. Con la maneta. Con la mano. Carter. Callazo queda ligeramente resentido por el referee y en esta oportunidad sí procedió bien porque aplicó la ley de la ventaja. Claro que con esto sigue alborotando el panal del juego duro y aquí está Jara. Luego Coronado. Ahora con el pecho. Luego para Leone. Leone en el área. De ser el portero. No. El balón entraba cuando aparece Brian Williams. Lilian providencialmente votando la pelota. Y todo el mundo se fue en pinta. Lleva un pase largo para Roger Flores. Eh, para Leone. Se deshace de Brian. Lo tocaron y la logra pasar para Claudio Jara. Quiebra en escuadra. Rodrigo Uribe en el centro para Callazo. Callazo en el área. El marco del bar decidió y se le pasó la pelota a Evaristo con ella Jara. Allá va. Coherencia en la jugada. Marchena con Callazo con Jara. Con Marchena tiró y se lo llevó Carter. Vuelve a ver para los Líneas. Los Líneas tienen la bandera perpendicular pero el árbitro lleva el pito a la boca. Va a pitar. Va a pitar. Va a pitar. ¡Y pito! ¡Y pito! ¡Y se ganó el partido! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! El Salvador looking lively here in the opening minutes. Flores was in the way to Flores one of three Flores on the field. Here's Rivera again. Two Flores in the Costa Rica side one in the El Salvador team. All pulled back well. This is Reva and very nearly the opening goal just over the bar. A counterattack themselves now. This is Marchena. Flores Flores Clarence none too effective. A chance could develop here. Callezo and it's caught. Callezo with the opening goal for Costa Rica. El Salvador Chidov. The header out from Abrego rather ineffective. There is Callezo steering the ball in. Wake up Costa Rica. Not too far though. Easily broken up. And here's Rodriguez the central defender. And the goal! Magnificent shot from Rodriguez. And El Salvador are level. Oh no wonder they're celebrating. That was a glorious strike then from Rodriguez. Costa Rica didn't really get clear. And he was still lurking. And that was... And a neat flick down. Here's Callezo. Nothing on for him. But Hidalgo and it's there! Hidalgo the substitute has scored for Costa Rica and they're back in front. Two goals to one they lead. And suddenly the El Salvador defence was exposed. Callezo no way through for him. But a spanking shot then from Hidalgo. And Guevara beaten. It's going to be a little bit disheartened that they haven't gone on from there. Rodriguez with the header down here to Rivas. Rodriguez in there again. Oh! And kicked over the bar! By Gabelo. It was a fine save. Goals to one. Ayasso is there and Flores it's 3-1! And that was the perfect answer from Flores for those defenders who stopped him so unfairly. Flores who'd been brought down seconds earlier and a lovely free kick Abrego good turn then by Correa 50 years full player in this game and a one-man who has just torment this Costa-Rican defence and he has now! Rivas has scored! Jose Rivas makes it 3-2! Just look at these scenes of jubilation around the ground to the referee to make sure that Costa Rica don't take too much time overtaking the kick-off and that's a perfect cross by Correa and beautifully tucked away by Rivas this is Abrego for El Salvador 3-2! Could be a chance here oh and a goal! Ramirez with the header it's 3-3 or is it? There's some confusion and it seems that the goal has been disallowed the linesman down on the near side and the referee both indicating and watch now does Ramirez use his arm or does he headed it cleanly? I reckon that was a fair header is Flores there's a neat click-off too now Flores can this be number 4? yes! 4-2 and Costa Rica surely now have taken charge it was Kayasu who sent him clear and Flores tucking the ball underneath the goalkeeper will cover the near post but not sufficiently being shown to the referee by the Costa Rican players made but the game surely can't go on while these objects missiles whatever they are are still being thrown onto the pitch the referee now has decided the game has to be abandoned Arturo Pricio of Mexico really had no alternative Chevello at the other end there the the aficionados Y de posición, primero comenzó como mediocampista Posteriormente se incursionó propiamente ahí En el centro de los defensas de Costa Rica, Leonel Allá iba el equipo nacional, salió el guardameta, Carlos Rivera Arnoldo Callazo Callazo Por el sector derecho donde se encuentra Claudio Jara Y Jara ahora busca la cabeza de Pastor Fernández Aparece Leonidas Flores Le golpearon en el abdomen, el árbitro dice que no Díaz entregando servicio a Pastor Fernández Fernández con Enrique Díaz La pelota fue rodeada El balón dio En la parte de arriba del vertical Y se salió Leonidas Flores Allá va Héctor Marchena, Jaime Rodríguez Levantando llega Juan Arnoldo Callazo Héctor Marchena Espectacular El guardameta, Carlos Rivera Señor Orellana Allá va Leonidas Flores ¡Gol! ¡Del equipo de Costa Rica! ¡Espectacular! ¡Espectacular remotación de Héctor Marchena De Pastor Fernández Para el equipo costarricense Aquí tienen ustedes la repetición de Coca-Cola El salto espectacular de Pastor Fernández Para cambiarle la rica a Leonidas Aquí tienen una vez más Para que lo disfruten desde otro ángulo en cámara lenta Vean el guardameta Carlos Rivera que no tiene nada que hacer Es importante para Marvin Rodríguez mantener durante algunos minutos más a este equipo Que siempre es llegar con Carlos Mario, con Juan Callazo Como auténticos volantes de llegada en el equipo nacional Esa es la idea del director técnico del equipo nacional El mágico González en el área ¡Peligroso! ¡Oh! Y el balón pasa acariciando el poste de mano derecha Parecía que superaba Entregando para Rivera Deja pasar allá para Salvador Coreas Salvador Coreas El balón al centro ¡Llega Ulloa! Y cuidado Se mantiene esta ventaja de Costa Rica Vladimir Quesada Vladimir Allá se mueve Juan Arnaldo Callazo toca Juan Arnaldo ¡Llega Ulloa! ¡Lle faltó! Picara un poco ese balón Hizo todo el esfuerzo Jorge Rivera Marchena Callazo Juega bien el equipo nacional Hay un foul que le está cometiendo Nelson Rivera Juan Arnaldo Callazo Y cuidado porque ya tiene tarjeta amarilla Ahí está la roja Ahí está la roja para Nelson Rivera Había sido advertido Que le había llamado la atención en dos oportunidades Hasta que se gana la tarjeta Nelson Rivera tenía tarjeta amarilla Vino una falta fuertísima Tiene que enfrentarse a Trinidad y a Estados Unidos Costa Rica Con Trinidad Empata uno por uno Pero luego Tres por cero Cuando están ustedes pidiendo Eric Thompson Piñera Y atención La locura La locura Aquí en el Estadio Nacional Con esta victoria Felicitaciones sinceras Pastor en nombre del pueblo de Costa Rica En especial para Pérez Celedón Para el niño de Álvaro Zavano y para alguien Que merecía este gol hoy Evaristo Coronado, a él se lo dedico ¿Cómo lo sentís Pastor? ¿Vos hiciste esta gloria? Igual que siento, pero esta gloria no la hice yo La hemos hecho cada uno de los compañeros de todos los partidos Por eso, disfruten todos los marcadores Y viva Costa Rica Gracias por ver el video